Un distintivo en la gastronomía poblana sin duda son las memelas o las gorditas. Como tú las llames, no importa. Lo que sí es que en la Colonia La Paz hay un lugar ideal para satisfacer tu hambre. Las memelas son deliciosas y qué mejor disfrutarlas de la mano de quien proviene de una de las cunas de este antojito. Bueno, porque yo soy de la resurrección y ahí todas nos dedicamos a esto. Entonces, ahora sí que fue como un trabajo y de ahí empezamos a agarrarle y fue como nos dedicamos a vender las gorditas. Con todas sus variantes y agregados, las memelas ya son parte de la dieta semanal del mexicano. Lo mejor es que siempre puedes quitar o agregar ingredientes. Pues la tradicional es salsa, cebolla y queso. Esa es la tradicional, nada más. Ya si quieren otra cosa, pues ya es a gusto de cada quien. Bistec, unos los quieren con bistec, con papas, con nopales, champiñones. Ahora sí que ya depende el gusto de cada quien. Verdes o rojas. La salsa es tal vez el ingrediente más importante. Por ello, la dedicación y compromiso para su elaboración es la clave. Pues de ella depende casi toda la esencia de este antojito. Ah, y obvio, los ingredientes deben de ser frescos. Que todo es del día, sí. Sí, la verdad, sí. Hasta las salsas. Por lo regular siempre nos las terminamos porque ya tenemos calculado lo que vendemos nada más. Entonces, si llega a sobrar, pues ahora sí que la tiramos. Pero no es así como que mucho ni nada. Ya las salsas y la masa es de todos los días. Nos levantamos a las 5 de la mañana a preparar todo. Las salsas, ir al molino, los frijoles. Y ahora sí que también las salsas es molerlas ahí en el molino. Y otra vez llegar y comprar la flor, el champiñón y lavar todo. La memela es una tortilla alargada de forma elíptica. Y su nombre proviene de una reducción del término náhuatl, tlaxcami mili. Este alimento se reservaba normalmente para el consumo de la clase gobernante. Si ningún lugar satisface tu paladar, date una vuelta por La Paz. Y aquí te irás con la barriga llena y el corazón contento. Nos esperamos a comer gorritas, quesadillas y tacos aquí en la Colonia La Paz, calle Reforma Sur de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde y sábados y domingos de 9 a 2. Gracias por ver el video.